Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Un placer dirigirme nuevamente a ustedes con una reflexión, con una charla que nos pueda ayudar a todos a crecer como matrimonio, como familia y desde luego como personas. Algunos que me están escuchando probablemente se están preparando para casarse. Qué bueno que escuchen todo esto. Pero, ¿de qué va a tratar? La mayoría de mis charlas, desde el título ya te enteras, ¿no? A veces hablamos de la fidelidad, el perdón, la formación de los hijos, la intimidad conyugal, la entrega del anillo y todo el significado del rito. En cambio, hoy me han solicitado un tema muy interesante que es una familia como Dios manda. Evidentemente que la familia comienza por el matrimonio y es el matrimonio el que más tiene que hacer por los hijos. Por lo menos mientras son pequeños, adolescentes y al inicio de la juventud. Ya después veremos por nuestros padres. Pero ahora los padres son todo en la casa. Y entonces, ¿qué significa una familia? Un matrimonio como Dios manda. Cuando usamos la expresión como Dios manda, lo primero que nos viene a la mente es, bien, haz las cosas como Dios manda, bien. Aquí la charla no es un matrimonio como Dios manda, por tanto, bien, por tanto, diálogo, entrega, generosidad, perdón. O sea, hacemos un mix de todo. No. ¿Qué significa un matrimonio, una familia como Dios manda? Vamos a dar esta charla con la Biblia en la mano. ¿Qué fue lo que dijo Dios del matrimonio y de la familia? En lugar de estar inventando, en lugar de pensar qué es lo que Dios más o menos siempre quiso, no, no lo vamos a pensar ni lo vamos a inventar. Vamos a recorrer la Biblia, no todo. Se nos irían cuatro horas. Por eso me voy a poner los lentes, porque tengo que leer un poquito. Pero vamos a ir a lo más importante. Y todo esto comienza desde el Génesis. Desde el Génesis. Si comentara cada cosa que voy a leer, cada tema da para una charla. Tengo que hacerlo más o menos ágil. Miren lo que dice el Génesis. 1.28 Dios los bendijo a Adán y a Eva. Lo primero, un matrimonio como Dios manda. Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, marido y esposa. Se iban a convertir. Todos los inventos que nos hemos hecho de 60, 70 años para acá, tipos de familia, diversas, hombre con hombre, mujer con mujer. Como Dios manda. Como Dios manda es un hombre con una mujer. No se juzga a nadie que tenga preferencias, como las llaman hoy, diferentes. No vamos a hablar de enfermedades, de todo. Simplemente que lo sepas, los creó varón y mujer. Y les dijo, los bendijo. Dios bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra. Después habla de dominar los peces, esto y lo otro, pero aquí nos quedamos con que Dios bendijo el encuentro entre un hombre y una mujer. No estoy hablando del encuentro conyugal o no, el encuentro, la relación. No es bueno que el hombre esté solo. Los bendijo y sed fecundos. Otra. Pasamos a San Mateo. Ya es el Evangelio. ¿No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Es el mismo tema, pero ya reafirmado por el mismo Jesucristo. Por supuesto que en tiempo de Cristo se habrá encontrado nuestro Señor con ya las tendencias homosexuales, lesbianas o simplemente, si desde Sodoma y Gomorra, imagínense en tiempos de Cristo ya lo que le habrá tocado ver. Y entonces dice, el Creador desde el principio los hizo varón y mujer. Volvemos al Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. La soledad es una de las cosas más tremendas que hay. Cualquiera podría decir, lo dices tú que no estás casado. Yo no estoy solo. Además de que estoy todo el día con Dios. Estoy acompañado de mil amigos, esto, lo otro. Pero la soledad en el sentido de que me falta mi otra parte, los que nos hemos consagrado a Dios es un tema diferente, diferente. Y Él nos llena el alma. Y nuestra felicidad consiste en hacer un bien enorme, en ayudar a la gente a encontrarse con Dios, es otra cosa. Pero si Dios no te llama a una consagración, no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto que hay gente que se quedó sin casarse, se quedó cuidando a sus papás, por enfermedad, por lo que sea. No vengo a tocar este tema, sino el tema de que es importante que encuentres al amor de tu vida. Es importante y que sea verdaderamente amor de tu vida. Y dice Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. Marido y mujer se ayudan. La vida tiene 20 mil problemas. No es lo mismo afrontarlos solo que con esta ayuda adecuada. Dice Tobías 8.6 Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Como se dan cuenta, a lo largo de la escritura está esta idea de la ayuda. ¿Ayudar a qué? A todo. A crecer, a madurar, a desarrollarte, a sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Marido y mujer se ayudan. Eclesiástico 36.23 Si en su lengua hay ternura y mansedumbre, su marido ya no es como los demás hombres. El que tiene una mujer, adquiere el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Donde no hay, vaya, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, gime un hombre a la deriva. Como se podrán dar cuenta, como aquí no había llegado Cristo, estoy leyendo el Antiguo Testamento, el hombre era superior a la mujer. Es curioso que dice, el que adquiere una mujer, adquiere el comienzo de una fortuna. ¿Y por qué no dicen, el que adquiere un hombre? Ah, porque el hombre era lo único que importaba, hasta que llega a Cristo. Y entonces, ahora sí los pone exactamente en igualdad de circunstancias. Y vaya como lo tuvo que haber dicho, que San Pablo más adelante dirá, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales delante de Dios. Con Cristo se acabaron las diferencias. Pero lo que sí dice aquí, está el eclesiástico, hermosísimo. El que tiene mujer, es el comienzo de la fortuna. Donde no hay mujer, gime un hombre a la deriva. Hoy podríamos decir, el que encuentra marido. Esa es su fortuna. Mi fortuna no es un Ferrari, no es cuatro casas, no es que ya tengo un trabajo. Mi fortuna no es mi grandísima inteligencia que me hace trabajar en mil cosas. No. Fortuna, encontrar el amor a un hombre, a una mujer. Volvemos al Génesis. Dice que Abraham, de que Adán exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Y dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Dejando a un lado el vocabulario varona porque fue tomado del varón, miren lo que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. ¿Dónde está el divorcio? Aquí hay dos temas importantes, dejarlo todo y unirse. en el paraíso o en tiempos de Cristo y le ¿qué dejaba una persona? No dice aquí por eso deja coches, deja casas, deja fortunas inmensas, no tenían nada. ¿Qué era lo único que tenían a sus padres? ¿Y entonces qué se deja? Se deja la casa paterna, se deja al padre, a la madre, que es lo que uno más quiere. Es tan grande el amor humano que por eso hasta justifica dejar padre y madre. No dice abandonar, cuarto mandamiento de la ley, honrarás a tu padre y a tu madre, vamos a llegar también a eso, honrarás a tu padre y a tu madre, no se abandona a nadie, pero si yo tuviera, porque conocía a un muchacho, conocía a una muchacha, tuviera que cambiarme de ciudad, soy de aquí y me tengo que ir no sé dónde, todo está justificado por la grandeza de este compromiso entre un hombre y una mujer que además traerá como consecuencia la creación de una familia. Todo esto está desde el Génesis y se hacen una sola carne, ya no somos dos, tú y yo somos una sola realidad, ¿dónde queda el divorcio? Qué tristeza, evidentemente que no juzgo a ninguna persona que esté ya divorciada, hoy, siempre, pero hoy el mundo da tantas vueltas y te ponen todo servido en bandeja de plata para cometer adulterios, hoy mucha gente llega al matrimonio sin saber que era para siempre, sin saber que era un sacramento, hoy hay mujeres, antes éramos sólo los hombres que se dedican a ver a quién le bajan al marido porque a mí que me importa que esté casado, si me quiere a mí, todo eso no está en un matrimonio como Dios manda, se hacen una sola carne, a mí todavía me vienen a preguntar, realmente padre, el divorcio es gravísimo, es romper algo, es romperlo, algo sagrado, matrimonio, un sacramento, una familia, unos hijos, nos vamos hasta los corintios, San Pablo, mira qué cosa tan impresionante, como se darán cuenta, no estoy siguiendo un orden en la Biblia, vamos adelante, hacia atrás, porque más bien está tocando una serie de temas, mira el tema de la entrega, primera corintios 7.4 no dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido, igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer, vaya que somos una sola carne, que te están diciendo aquí prácticamente, mujeres, no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido, maridos, no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer, evidentemente que tengo todo el derecho de llegar hoy a la casa y decirte estoy muerto, estoy muerta, vengo de trabajar todo el día, los niños me dieron mucha lata, no es cuando yo quiera, pero mira, desde hace dos mil años San Pablo hablándonos de la entrega, cuando no había cursos ni psicólogos ni nada sobre sexualidad ni nada, el Espíritu Santo que pone en la pluma de San Pablo, primero en su corazón y en su mente, no dispone de su cuerpo, entrega absoluta, y sin alguna ocasión, yo ya quería acostarme, estoy muerto, estoy muerta y veo en los ojos, en las palabras, en la ternura de mi marido, de mi mujer, que me necesita, que me quiere, que estar conmigo, que maravilla encontrarte en el matrimonio, como Dios manda, este tema de la entrega y de la generosidad, generosidad, pero San Pablo también dijo aquí una cosa que es tremenda y que cuesta a veces leerla, sale esta lectura Colosenses 3, 18, una vez al año, yo me acuerdo cuando comencé a celebrar misas, cuando llegaba, no sabía ni qué decir porque es durísimo el texto, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿cómo puedes pararte hoy en público entre delante de hombres y mujeres y decirles, mujeres, obedezcan a su marido en todo, sed sumisas, cuando se lee este texto la gente salta, lo ves en los ojos, lo ves en algunas risas, a veces, porque no lo hemos sabido interpretar, díganme ustedes que es peor, cuando dice, sed sumisas a vuestro marido como conviene en el Señor o lo que le dice San Pablo a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, aunque San Pablo no desarrolló en este momento, en esta carta, todo el tema, en otra carta desarrolla el tema del amor, es que es el amor, el amor todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo olvida, todo lo comprende, ah, si te lees la carta a los corintios, el himno a la caridad, el amor es lo más grande, y que le dice San Pablo a los hombres, amad a vuestras mujeres, amad, querer, proteger, perdonar, ayudar, impulsar, defender, a quien le fue entre comillas mejor, ciertamente no puedo ocultarles que en San Pablo todavía hay una secuela, una secuela de los tiempos antiguos, San Pablo tiene una carta durísima en donde dice, pero esto solamente lo sabemos los que estudiamos, le dice San Pablo en una carta, no permito que la mujer hable en la iglesia, punto, y después dice, las mujeres en la iglesia cállense, si no estudias te quedas pensando qué barbaridad, cómo pudo San Pablo decir eso, primero, estamos hablando de hace dos mil años, segundo, a San Pablo le habían informado de una mujer que hablaba, hablaba, interrumpía a los apóstoles, a los presbíteros, a lo mejor porque tenía dinero, a lo mejor porque era más culta del mundo griego, pagano, a lo mejor tenía una flor, fluidez de palabra como pasa más con la mujer que con el hombre con sus respectivas excepciones y entonces cuando le refieren a San Pablo es que no podemos poner en pie esa iglesia, cada vez que quieren hablar, cada vez que quieren organizar, esta mujer se levanta, como no podía poner el nombre ahí en el papel y decirle díganle a fulanita que se calle, dijo de una manera general las mujeres en la iglesia no les permito hablar, fue la manera de poner tranquila a esta mujer, sabemos que una vez tranquilizada esta mujer pero por supuesto que la mujer opina y habla en la iglesia y forma a los hijos hoy por hoy dos mil años después dejando a los sacerdotes a nosotros a un lado ¿quién actúa más en la iglesia? ¿quiénes están en todos los consejos parroquiales? ¿quiénes son los que pasan a leer? ¿quiénes son los ministros extraordinarios? ¿quiénes llevan una cantidad de apostolados? ah pero mira cuando dice aquí mujeres sean sumisas así como mujer cállate San Pablo es hijo de su tiempo apenas estaba comenzando a convertirse 300 años después con San Agustín San Agustín tenía San Jerónimo antes de San Agustín una escuela en donde formaba mujeres nada de que las mujeres en la iglesia no cuentan otra Efesios 5.31 estamos hablando de un matrimonio como Dios manda como le inspiró al Espíritu Santo para que lo dijera después San Pablo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne dice gran misterio es este lo digo respecto a Cristo y la iglesia en todo caso en cuanto a vosotros que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido vean como los textos se complementan que cada hombre ame a su mujer como a sí mismo yo sería incapaz de hacerme daño a mí incapaz de infligirme algo físicamente de echarme a perder mi felicidad a veces lo hacemos los que prueban la droga buscando la felicidad se hacen un daño tremendo los que se pasan con el alcohol los que se pasan con la comida sin querer ahora tengo diabetes tenía que haber dejado pasteles azúcar carbohidrato pero nadie lo hace al propósito conoces a una persona que diga me voy a auto enfermar de diabetes me voy a echar a perder el riñón el hígado el páncreas es una inconsciencia es ignorancia entonces cuando San Pablo así como dijo bien feo y bien duro la mujer sea sumisa ahora le dice al hombre ama a tu mujer como a ti mismo te harías un daño te fastidiarías la doctrina del matrimonio y la familia en la escritura está diseminada y se va complementando poco a poco y cuando dice se hace una carne gran misterio es esto lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia Cristo y la iglesia también se hicieron una sola cosa y no hay posibilidad de división Cristo dio la vida por la iglesia y aquí San Pablo nos lo pone como el marido y la iglesia la esposa todos nosotros juntos la esposa de Cristo no hay divorcio jamás nos va a abandonar sabed que yo estoy con vosotros hasta el último día lo digo de Cristo y de la iglesia nos está hablando también del matrimonio ahora venimos ya a muchos textos sobre todo del Nuevo Testamento tema duro Mateo 5.32 pues yo os digo aquí ya son palabras de Jesús todo el que repudia a su mujer excepto en el caso de fornicación la expone a cometer adulterio y el que se case con una repudiada comete adulterio no es lícito al marido despedir a la mujer fuera del caso de estar viviendo en adulterio cometido por ella y aún entonces no queda disuelto el vínculo conyugal a qué se refiere excepto en caso de fornicación así quedó escrito no significa sería la manera más fácil de querer explicar esto no se vale el divorcio excepto si yo veo que mi mujer que mi marido fornica con otro no es eso no se vale la separación si los que están juntos estaban fornicando no tenían un sacramento no estaban casados Jesús le dijo a la samaritana cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido nunca tuvo marido lo que le quiso decir es te has metido con cinco personas como ahí no hay ni un sacramento en tiempos de de Cristo no había ese sacramento era todavía el matrimonio judío no había un compromiso no había unos votos no había unas promesas no había nada por supuesto que dos personas que están conviviendo aquí lo llaman en caso de fornicación pueden perfectamente dejarse y o volverse a unir pero haciendo ya las cosas bien o dejarse para siempre y cada uno se busca otro marido otra mujer que se convierta en auténtico marido y mujer que pena lo que tengo que decir porque creen que muchos muchas personas hoy ya no quieren casarse vente a vivir conmigo si funciona nos casamos evidentemente la iglesia un matrimonio como Dios manda no puede permitir esta barbaridad porque llegar a en caso de fornicación Cristo no alabó el caso de fornicación de hecho lo llama así están fornicando no dijo a menos que antes de de que se hagan los promesas y los votos pero que tengan un amor bonito eso no es un amor bonito como puedes probar a un hombre o a una mujer te digo vente a vivir conmigo a ver si funciona te estoy probando como una cosa mándame un coche a prueba yo te digo si si lo quiero si no te lo devuelvo y ya muchos no te mandarían un coche a prueba si ese coche es aquel de la agencia sale de aquí pagado y es un mugroso coche pero en fin siempre tendrás un amigo que te puede decir te presto un coche si quieres te hayas usado si quieres me lo compras tu mujer tu marido no es un coche no es una cosa no se prueba a nadie yo vivo contigo cinco años y después te digo sabes que tengo alguien mejor te probé te usé te quité cinco años preciosos de vida y así como me aterra el compromiso de casarme así como me aterra el compromiso de casarme me aterra tener hijos entonces hoy se ha inventado el free love mientras sintamos mientras queramos los hijos pueden ser un grandísimo obstáculo porque ya es que difícil que duro que consecuencias dejar también a los hijos divididos entonces sabes que mejor vente a vivir conmigo y sin hijos cuando dejemos de sentir uno para el otro o cuando nos encontremos en errores graves nos separamos te llevas lo tuyo yo me llevo lo mío y aquí no pasó nada evidentemente siempre hay uno que pierde más que tal si ella si seguía enamorada que tal si él si seguía enamorado que tal si ella si quería hijos yo no te quiero dar hijos los hijos son un problema la mujer además tiene un reloj biológico el primer texto que leímos hoy dice enchid la tierra los bendijo creced multiplicados yo no me quiero multiplicar yo quiero multiplicar coches casas viajes relojes coleccionar ropa pulseras abrigos quiero tenerlo todo comer cibarita delicioso gourmet para que tenemos que casarnos y para que tenemos que traer hijos al mundo entonces texto durísimo todo el que repudia a su mujer ya comete adulterio lo mismo que al marido dice Mateo 19 1 de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que Dios unió no lo separe el hombre lo que nos dicen en todas las bodas yo me atrevo a decirles en este momento a todas las que me están escuchando que tienen hijos háblenles bien de esto vas al matrimonio una vez en la vida lo que Dios ha unido no lo separe el hombre pero eso implica conocerse un matrimonio como Dios Dan y Eva no podían conocerse eran los primeros no quedaba de otra cuando comenzó la humanidad pues es que había poquísima gente hoy en todas las ciudades hay un mundo de gente y lo que sobra es irresponsabilidad te conocí por internet te viniste a vivir conmigo y nos casamos cuatro años después no sé ni a dónde aventarte te conocí en una fiesta no conocí a tu familia no me interesó tocar los temas más escabrosos más importantes si quieres terminar de estudiar si vas a trabajar cuántos hijos quieres tener nada conocimos discotecas bailes fiestas me encantaste tienes un cuerpazo una cara preciosa estás guapísimo eres el hombre más interesante que he visto me encandiló el dinero de tus papás el lugar donde vives se toman unas decisiones porque uno podría pensar oiga es que esto es durísimo lo que Dios ha unido no lo separe jamás el hombre es durísimo si no tomas en cuenta todo lo anterior si te preparaste y aquí tenemos que trabajar todos los papás formar en responsabilidad en sacrificio en amor en compromiso a sus hijos para que un día sean capaces de hacer ellos un compromiso te voy a poner simplemente un ejemplo a veces me invitan a mí a una casa estoy ahí con la familia y les pregunto el próximo domingo a qué misa van a ir olvídense de la pandemia en tiempos normales a qué misa van para ver si después nos podemos ver padre nosotros no vamos a misa por qué hace un calor está haciendo mucho frío la iglesia más cercana nos queda un poquito lejos los niños ya tienen 12, 15, 17 ya no quieren venir esto pasó desde los 3, 4 años es que una de las niñas la más chiquita lloraba mucho nos tenemos que salir si te tienes que salir es un jaleo la gente se nos quedaba viendo la verdad ya preferimos mejor no ir a veces vamos vamos a muchas bodas vamos a algunas primeras comuniones enséñale a tus hijos que no hay un compromiso con Dios si no lo hay con Dios por qué lo va a ver con una mujer con un hombre enséñale a tus hijos que no hace falta sacrificarse una hora a la semana yendo a misa bien vestidos si fue necesario confesados acumulgar con todo el sacrificio que eso pueda significar que a veces es un sacrificio que calor que frío hoy me hubiera querido quedar en la cama es domingo estoy muerto me hubiera querido quedar hasta las 3 de la tarde y tuve que salir con los niños a las 10 a misa o a las 11 enséñales a tus hijos que la vida es un compromiso que crezcan con compromisos con capacidad de sacrificio hoy ¿sabes cuánta gente ya he casado? yo personalmente no me lo contaron que no duraron 4 años lo que Dios ha unido no lo separe el hombre implica que preparamos hombres y mujeres no caricaturas no guiñapos no gente en clenque no gente sin cabeza sin corazón sin capacidad de lucha Lucas 16 18 todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio es otro evangelio pero dejando las cosas igual de claras y en Lucas ni siquiera puso eso de a menos que se trate de fornicación ya se daba por entendido Romanos 7 2 la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive mas una vez muerto el marido se ve libre de la ley del marido por eso mientras viva el marido será llamada adúltera si se une a otro hombre pero si muere el marido queda libre de la ley de forma que no es adúltera si se casa con otro ustedes se preguntarán y San Pablo porque dijo esto es el mundo que le tocó a San Pablo cuando San Pablo llega a Roma aunque existe el matrimonio por la ley no un sacramento como el más tarde dirá casarse en el Señor cuando el llega a Grecia llega a Roma llega a Corinto el relajo que había en esa sociedad el adulterio era lo más normal sobre todo en los hombres algunos hombres podían tener varias mujeres incluso en el pueblo judío no digamos 600 años después los musulmanes cuando viene Cristo al mundo lo cambia todo y por tanto San Pablo que está dando sus primeras catequesis escritas les tiene que explicar algo que para ti para mí es la cosa más normal del mundo si ya son 2000 años de cristianismo un matrimonio una familia como Dios manda dice la mujer está ligada a su marido el marido está ligado a su mujer cuando el marido muera eso lo sigue enseñando la iglesia y por qué habla más del marido cuando el marido muera todos sabemos que los hombres morían muchísimo más es decir más jóvenes eran tiempos de la guerra era el ejército eran los gladiadores era tal sabes qué cantidad de mujeres se casaban y el marido les duraba cuatro o cinco años cuando San Pablo quiere cristianizar a toda esta gente entonces tiene que decir si tu marido es gladiador ya murió lo mataron entonces ahora si te puedes volver a casar mientras viva el marido o la mujer estamos atados por esta nueva ley en Cristo primera corintios 7 10 en cuanto a los casados les ordeno no yo sino el señor no yo sino el señor te imaginas como hablaba Pablo con nuestro señor cuántas cosas le habrá enseñado Dios nuestro señor a él directamente el Espíritu Santo ay padre como lo podemos saber ve la fuerza con la que habla hay cosas que están clarísimas San Pablo es apóstol en primer lugar es apóstol como Pedro segundo lo ha puesto en oración San Pedro dijo de San Pablo hemos hablado con San Pablo y no se equivoca en nada estamos de acuerdo en todo dice San Pablo les ordeno no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido mas en el caso de separarse que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido haga lo mismo que no despida a su mujer San Pablo habla de que en el caso de separarse nos enojamos tú y yo nos puede pasar me separo dice aquí no es separación de vínculo sino de cohabitación necesito un tiempo un espacio necesito reflexionar me voy a casa de mis padres si eso hiciera no se acaba el matrimonio seguimos casados y por tanto San Pablo dice que se reconcilie y que vuelva marido y mujer si no se reconcilian que no se vuelva a casar que es lo que estamos viviendo hoy un matrimonio como Dios manda que significa no existe el divorcio no existe aunque lo veamos por todas partes no está bien y dice San Pablo no lo digo yo se lo ordeno en el nombre del Señor sigue la Biblia santidad en el matrimonio primera tesalonicenses 4.3 porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación que os alejéis de la fornicación que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios no sé si les ha tocado yo tuve que ir muchas veces viviendo en Italia pues a Pompeya llevando gente excursiones con la parroquia esto y lo otro como me chocaba pasar delante del cuarto erótico y los guías te llevaban entrabas a un cuarto y pinturas eróticas de hace dos mil años no es la pornografía de hoy que es un asco lo que se veía en aquel tiempo es que existe desde hace dos mil años y San Pablo nos dice poseer el propio cuerpo con santidad y honor ahí en ese cuarto había pinturas eróticas hoy no tienes que ir a ninguna parte en tu teléfono en el iPad en la computadora en el cine en lo que ves en la televisión hay gente que dice la televisión es el demonio la televisión es buena yo la uso todos los días me sirve para ver las noticias me sirve para que me vean a mí cuando tengo que dar un mensaje la televisión es una maravilla no es una maravilla todo lo que proyecta la televisión San Pablo adelantándose dos mil años nos dice posean su cuerpo con santidad el cuerpo del hombre y de la mujer es para el amor para el complemento para la donación para la unidad desde luego para la procreación de los hijos no es para el placer aunque produzca placer que bueno todo el placer que Dios quiso que sintieran los cuerpos de hombre y mujer cuando se aman benditos a Dios eso está bendecido por Dios no es el cuerpo solo para el placer o para la pasión y dice como hacen los gentiles que no conocen a Dios en aquel tiempo había concurso cuántas mujeres tienes con cuántos hombres te has acostado los principales representantes eran los más sinvergüenzas Calígula Nerón los emperadores los ministros los que tenían poder sigue pasando hoy dice después aquí Efesios 5.28 así deberán amar los maridos a su mujer como a su propio cuerpo el que ama a su mujer se ama a sí mismo nadie aborreció jamás su propia carne antes bien la alimenta y la cuida con cariño lo mismo que Cristo a la iglesia pues somos miembros de su cuerpo alimenta y cuida con cariño su propia carne dice San Pablo eso hazlo a tu mujer claro mi cuerpo lo alimento y lo cuido con cariño a tu mujer a tu marido no es nada más alimentarlo todo el cariño que le puedas dar miren esta una joya primera Pedro 3.7 de igual manera vosotros maridos en la vida común sed comprensivos con la mujer que es un ser más frágil San Pedro no conocía a unas mujeres que yo conozco pero bueno es un ser más frágil tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo dos cosas interesantísimas aquí un matrimonio una familia como Dios manda sed comprensivos con la mujer que es un ser más frágil y miren lo que dice tributándole honor como coherederas que son también de la gracia tributándoles honor o sea nos está pidiendo casi venerar a tu marido a tu mujer claro aquí San Pedro en este caso habla a los maridos tributeles honor a sus mujeres y además termina con una frase curiosísima para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo como puedo yo marido orar pedirle algo a Dios si Dios sabe como trato de mal a mi mujer como mujeres le pueden pedir a Dios ayuda con sus hijos con sus papás con esto con lo otro cuando el ve Dios lo mal que tratas al marido me pides a mi Dios que soy capaz de darlo todo que te ayude en esto cuando lo primero que te pedí que es amense ustedes dos no me lo quieres dar trata a tu marido a tu mujer con un cariño enorme tributándole honores para que sus oraciones no encuentren obstáculo te la voy a poner así de fácil tienes tres hijitos y tu hijo de 18 años viene y te dice me puedes dar mil pesos voy a salir con mis amigos ¿cómo te voy a dar mil pesos si me acabo de enterar que le pegaste a tu hermana y bien feo y que la arrastraste de los pelos y me vienes a mí a pedir mil pesos olvídate de los mil pesos y de salir y de todo te encierro en tu cuarto o veo cuál es el castigo que tengo que ocupar tu conducta es un obstáculo para encontrar un favor en mí si esto lo hacemos hombres y mujeres que somos imperfectos imagínate el padre que todo lo ve me vienes a pedir algo como tratas a tu marido o a tu mujer que sabiduría de la biblia y en este caso de san pedro dice 1 Pedro 3 1 igualmente vosotras mujeres sed sumisas a vuestros maridos para que si incluso algunos no creen en la palabra sean ganados no por las palabras sino por la conducta de sus mujeres por supuesto que se oye feo sed sumisas pero vean cuánta sabiduría hay en el mundo en que se encontró Pedro no es el de hoy no es el de hoy hoy todo cambió hombres y mujeres somos iguales ante Dios ante la ley derechos deberes en el tiempo de Pedro por supuesto que la mujer contaba muchísimo menos san agustín su papá era un patricio su mujer su mamá era cristiana católica Santa Mónica convirtió al papá a su marido y a su hijo cuando dice sed sumisas si era la mentalidad de aquel tiempo pero en el fondo que te está diciendo ama de tal manera a tu marido hoy podríamos decir a tu mujer trátalo con tal cariño que no crea en Dios por las palabras sino por la vida mira que mujer me tocó que marido me tocó mi mujer es como es porque reza porque cree en Dios quiero conocer a ese Dios así fueron las primeras conversiones así fueron este es el sentido de ese texto amen de tal manera sed sumisas se oye feo pero en el fondo dice amen de tal manera que por su vida sus maridos se conviertan hoy por supuesto si yo tuviera que decir esto les diría a los hombres sed sumisos en realidad no se lo diría ni a mujeres ni a hombres estoy hablando de la igualdad les diría ser cariñosos cariñosas ser viciales amar a su marido a su mujer para que crean en Dios no por las palabras sino por su conducta escuchen este texto que impresionante que hermoso primera corintios 7 5 no os neguéis el uno al otro sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo para daros a la oración luego volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia la verdad la verdad es que es una riqueza es interesantísimo esto que está diciendo San Pablo hace dos mil años no os neguéis es complemento de otro texto que dice maridos no os neguéis su cuerpo no pertenece a ustedes pertenece a su mujer mujeres no se nieguen su cuerpo no les pertenece pertenece a su marido lo que le está diciendo es esto a partir del compromiso conyugal marido y mujer se pertenecen se deben de ahí viene la palabra debitum el débito conyugale debitum de latín no y que es esto del del deber debitum deber me casé contigo te casaste conmigo somos una sola cosa te entrego mi alma mi cuerpo mis labios mis manos todo para hacerte feliz evidentemente esto implica todo lo demás la vida no es solamente la parte de la intimidad no soy cariñoso y quiero un debit no no soy buena gente no trato de hacerte feliz de llenarte la vida y me espero un deber un debitum por supuesto que no todo lo antes precede amor perdón cariño ternura humildad servicio capacidad de trabajo de lucha todo cuando una persona es así y cuando está buscando tu felicidad se le debe debitum conyugal nos negueis el uno al otro porque dice aquí excepto o más bien de mutuo acuerdo por cierto tiempo para daros a la oración yo me acuerdo yo me acuerdo que aquí en mi ciudad se organizaban los famosos cursillos de cristiandad perfecto el marido se quedaba en su casa y la mujer se iba de cursillos después la mujer se quedaba en su casa porque alguien tiene que cuidar a los hijos el marido se iba de cursillos para entregarse a la oración me voy de retiro me voy de congreso de mutuo acuerdo la separación no debería existir entre marido y mujer excepto de mutuo acuerdo en tiempos de San Pablo no existía todo lo que hay ahora de trabajos de esto trabajo en Guadalajara y vivo en Monterrey en aquel tiempo no existía los pueblos eran de este tamaño se separaban para darse a la oración me fui al desierto me fui a hacer una experiencia religiosa me fui a rezar pero cuanto antes volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia a mi si me apenan mucho aquellos matrimonios en los cuales el marido o la mujer pero sobre todo el marido tiene que volar o viajar de lunes a viernes sale lunes a las 5 de la mañana regresa el viernes a las 6 de la tarde y además muerto y entonces claro por responsabilidad porque necesito dinero porque tengo tres hijos universitarios porque tengo que pagar la casa que estamos todavía comprando la debemos porque tengo tantos problemas me dieron un trabajo a 5 horas de mi ciudad a una hora de avión a 5 horas de coche y por tanto por mutuo acuerdo nos separamos no nos separamos estamos unidísimos nos distanciamos solamente a nivel como decirlo kilométrico estoy vivo a unos kilómetros a 500 kilómetros separado de ti pero nuestro corazón está unido aún así me apenan muchísimo los riesgos los problemas las necesidades son enormes qué pena que inventamos este tipo de trabajo tengo a mi mujer a mi marido viernes sábado y domingo y de lunes a jueves incluso parte del viernes separados si no lo puedes evitar te felicito eres muy responsable los dos qué bueno saquen la familia adelante pero cuando es por materialismo me da más dinero estar allá saco más estando lejos de ti ¿sabes lo que vas a perder? todo el dinero que estás ganando allá lejos te lo vas a gastar en un divorcio manteniendo a tu mujer a tus hijos manteniendo el departamento donde vives con la otra las mujeres con el otro a veces con otros hijos medios hermanos problemas pleitazos por la casa por las propiedades vale la pena arriesgar qué nos dijo San Pablo con una sabiduría impresionante hace dos mil años marido y mujer tienen que estar juntos no le des más vueltas volver a estar juntos porque Satan para que Satanás nos tiente por vuestra incontinencia tengo una secretaria una compañera un jefe guapísimo un un acompañante espectacular cuando me doy cuenta tres veces tres días a la semana estoy con mi marido con mi mujer cinco días cuatro días estoy con otras personas y Satanás me tienta si no hay de otra te felicito por tu responsabilidad pero te lo tengo que decir maridos y marido y mujer tienen que estar juntos otra primera Corintios 7 33 el casado se preocupa de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer y por tanto está dividido la mujer no casada lo mismo que la doncella se preocupa de las cosas del señor de ser santa en el cuerpo y en el espíritu más la casada se preocupa de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido miren la sabiduría que hay en este texto el casado se preocupa de las cosas del mundo trabajar viajes esto lo otro y de cómo agradar a su mujer el texto este nos está hablando de la diferencia entre ser un consagrado a Dios o estar casado casada los consagrados a Dios no tenemos que ocuparnos del mundo ni de hombres ni de mujeres ni de nada me ocupo de Dios y de sus cosas y de hacer todo el bien que pueda y de extender el reino y de llevar la palabra de Dios mi corazón le pertenece completamente a Dios en cambio al casado a la casada no la juzga le dice tu corazón está dividido pero bien dividido entre Dios el amor de mi vida y mi mujer y mi marido mis hijos mis responsabilidades tengo el corazón dividido yo sacerdote no debería tener el corazón dividido mi vida es a donde me llaman a predicar a confesar a celebrar a hacer todo el bien que pueda y por eso hay santos que fueron fundadores que hicieron institutos que hicieron caridad que hicieron tal otros como yo los de a pie en una parroquia en un colegio en una situación ahora en los medios no tengo que estar pensando que hago hoy en la noche con mi mujer a donde llevo a mis hijos no tengo no tengo mi corazón no está dividido el tuyo si pero bien que significa bien es de Dios y del hombre de la mujer que te acompaña para toda la vida y de tus hijos porque digo bien dividido está fraccionado partes Dios mi marido mi mujer mis hijos etcétera no estoy hablando de dividido dos mujeres tres mujeres dos hombres eso es un desastre de eso no quiero ni hablar no quiero ni hablar dice el profeta si no me equivoco Ezequiel Dios odia la infidelidad tal cual lo dice Dios odia la infidelidad no a los infieles a la Magdalena y a otros infieles los perdona pero vete y no peques más Dios odia la infidelidad la rechaza ese tipo horrible de desamor entonces es bueno tener el corazón dividido entre Dios mi marido mi mujer mis hijos si no con otras personas y los que nos consagramos a Dios corazón indiviso no dividido completamente de Dios y entonces por eso dice San Pablo el casado se preocupa de cómo agradar a su mujer la casada de cómo agradar a su marido qué belleza vivir pensando cómo te hago más feliz cómo te lleno el corazón cómo te hago la vida a veces oyen expresiones como esta me mandaste una canción me hiciste el día me trajeron unas flores mi marido me hizo el día mi mujer me hizo la mejor pasta la mejor carne la que me encanta me hizo el día no se trata de hacerse el día se trata de hacerse todos los días con detalles se preocupa de cómo agradar al marido cómo agradar a la mujer otra eclesiástico 25 1 con tres cosas me adorno y me presento bella ante el señor y ante los hombres concordia entre hermanos amistad entre prójimos y marido y mujer que se lleven bien bien avenidos eclesiástico 25 1 qué hermoso concordia entre hermanos concordia significa un solo corazón con cordiz con el corazón me llevo de maravilla con mis hermanos amistad con los prójimos los que viven conmigo es decir el mismo edificio los que trabajan conmigo en la misma empresa qué bien amistad y marido y mujer bien avenidos que se lleven bien tu marido tu mujer es tu mejor amigo es tu mejor amiga solamente solamente que además de amiga y amigo a quien le platicas todo a quien le cuentas todo además de eso es el padre de mis hijos la madre de mis hijos tenemos un proyecto económico un proyecto familiar un proyecto apostólico un proyecto de trabajo comparto todo en mi vida contigo bien avenidos otra eclesiástico 725 casa a tu hija y habrás hecho una gran cosa pero dásela a un hombre prudente antes las hijas se daban gracias a Dios ya no existe hoy hombres y mujeres escogen al menos en la iglesia católica vete a otras religiones los musulmanes en la india etcétera todavía siguen dando a las hijas y pidiendo una dote que tremendo dar a las hijas esto pasaba en la iglesia católica si hace muchísimos años el príncipe de Inglaterra le da a su hija al rey de España si esto pasaba hoy hay libertad y entonces ahora ya cambió dice casa a tu hija y habrás hecho una gran cosa pero dásela a un hombre prudente ya no ya no te digo dásela déjala que escoja pero que sea un hombre prudente una persona que ame una persona educada una persona responsable la palabra prudente aquí trata de envolver de encerrar todo primera Corintios 7 9 miren que interesante pero si no pueden contenerse que se casen mejor es casarse que abrazarse ¿por qué dice esto? miren como han cambiado los tiempos hoy en Italia en Francia en España las mujeres se están casando de 35 años algunos de 40 ¿por qué? antes la gente se casaba de 18 la Virgen María de 14 mi mamá 19 mi abuelita de 18 las mujeres no hacían algunas ni secundaria otras no hacían prepa hoy todo ha cambiado todo hombre y toda mujer tiene que tener universidad una carrera algunos incluso posgrado pero cuidado ley del péndulo estábamos acá ahora estamos allá primero te casabas jovencísima no importaba nada en una casita de este tamaño de renta sin coche con un Volkswagen del año 70 eso era la vida y se iba construyendo hoy no me caso si no tengo casa coche carrera trabajo etcétera se oye muy bonito pero que desastre para conseguir todo eso hoy la mujer se está casando de 33 de 35 los hombres casi de 40 en Europa aquí en México 28 30 33 y algunos se preguntarán ¿y eso qué? mira lo que dice San Pablo cásense mejor casarse que abrazarse hombres y mujeres despertamos por decirlo así a la vida a los 12 años a veces a los 10 a veces a los 13 perfecto antes la gente se casaba de 19 años ¿cuántos problemas se ahorraba? desperté como niño me hice adolescente a las 12 a los 19 20 ya estoy casada en cambio si se quieren casar de 35 pregúntate ¿y quién vive la castidad? no es que me preocupe nada más como virtud sino que todos los atropellos que se cometen a los 20 años me puse de novio embaracé a mi novia no me casé madre soltera ahí se quedó ya estoy con otra ya estoy con otro mi hijo no es de mi marido es del primer tipo con el que me acosté ahora que tengo un marido pues estamos viendo a ver cómo convive cómo se hace la cosa es mejor casarse que abrazarse yo creo que tendríamos que volver al punto medio ni me caso de 17 años sin secundaria sin prepa ni me caso de 35 con toda la vida arreglada la vida se va arreglando que es lo que nos dice San Pablo en este consejo sabe que somos hombres que somos mujeres que tendemos el uno hacia el otro que queremos una familia que queremos amar si estudia compagina estudio con trabajo y aunque no tengas todo lo que quisieras te hace muchísimo más feliz el amor y tener a tus hijitos cuando todavía tú eres joven no es lo mismo tener un hijo a los 24 años que tenerlo a los 40 esta es la sabiduría que está escondida que está aquí no escondida encerrada en la Biblia así que es mejor casarse que abrazarse no me he casado pero ya tengo una novia desde hace 10 años ya nos aguantamos hicimos de todo y después me di cuenta que no era un grande amor fue pasión vidas destrozadas les hablo de lo que veo todos los días si dijeras ¿dónde lo leyó? no, no lo leí lo veo todos los días de Dios viene la fecundidad Génesis 17 2 establezco mi alianza entre nosotros dos te multiplicaré sobremanera Génesis 18 13 cuando Dios le promete una descendencia a Abraham y a Sara Génesis 21 Yahvé visitó a Sara como le había dicho y aunque era una mujer ya entrada en la vejez concibió y dio a luz en aquel tiempo vejez eran 45, 50 años no lo sabemos no creas que tenía 75 ¿por qué digo esto? Lucas 1 36 le dice el ángel a María también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez ¿cuántos años tendría Isabel en aquel tiempo? a lo mejor 45 imposible ha concebido un hijo este es el sexto mes de aquella que llamaban estériles hoy nos sentamos nos sentimos nosotros dueños de la vida un matrimonio una familia como Dios manda los hijos que Dios mande con responsabilidad no es 10 20 no no responsabilidad ¿cómo estamos? ¿qué edad tenemos? ¿cómo están nuestros hijos que ya nacieron? ¿cuánto dinero gano? paternidad responsable pero el otro tema es yo soy el dueño de la vida no puedo tener hijos no se preocupen ya está todo arreglado banco de espermas alquiler de vientres yo no quiero mujer pero quiero dos hijitos y entonces les podría decir los nombres de los artistas los conocen ustedes mejor que yo tanto mexicanos americanos europeos quiero dos hijos con esta mujer le doy un millón de dólares en cuanto nace el hijo me lo entrega y ella desaparece y hago otro con otra persona o con la misma trato estupendo millón de dólares y desapareces una familia como Dios manda así por supuesto que en aquel tiempo ni se podía ni existían estas cosas hoy tienes problemas de esterilidad recurre a Dios pídeselo a él y si no te manda un bebé no será que te está diciendo así como hay papás que no pueden tener hijos sabes cuántos niños hay que no tienen papá la paternidad de la adopción que belleza la fecundidad puede ser espiritual Juan 20 Juan 2 1 y ya voy a hacer la conclusión la presencia de Cristo en las bodas de Cana mira su presencia ahí piensen que después de Cristo hubo gente que dijo que el matrimonio era pecado hubo una secta por ahí como un hombre puede tocar a una mujer pecado la manera en que tenemos que multiplicarnos todo está mal todo es sexo entonces que es lo otro que se acabe el mundo algunos lo llegaron a pensar así porque cuando San Pablo dice que el fin del mundo es inminente pues mira si el fin del mundo ya va a ser pasado mañana para que te metes con alguien mejor vive en absoluta pureza Jesús en las bodas de Cana les dijo lo que están haciendo ustedes es hermosísimo ya no es el Génesis no es Pablo no es Pedro no es nada es Cristo bendijo el amor humano y sabes entre otras cosas en que se ve en ese gesto precioso de Jesús de convertir el agua en vino y hacer 600 litros lejos de decir no hombre que desastre esto está mal no hombre les hago un regalo enorme 600 litros de vino la generosidad de Dios con el amor humano y así te quiere así tenemos que terminar aunque no habla exactamente de matrimonio o de familia un matrimonio como Dios manda sabes también que significa todas las cartas de Pedro y de Pablo que hablan sobre el amor piensa simplemente en el himno a la caridad el amor todo lo puede todo lo soporta todo lo perdona todo lo tolera todo lo comprende el la parábola del buen samaritano pasó un samaritano se bajó lo cuidó lo ayudó lo vendó sus heridas lo subió a su convolgadura cuidó de él se lo llevó gastó dinero mi primer prójimo es mi marido es mi mujer aunque no está tratando San Pablo y Cristo un tema conyugal nos están hablando del amor un matrimonio como Dios manda es un matrimonio en donde reine el amor podríamos seguir aquí hablando horas pero creo que ya tocamos el tema de la fidelidad del para siempre del sacramento de las relaciones padres hijos como Dios manda honrarás a tu padre y a tu madre pero dejarás con tal de dedicarte a tu marido a tu mujer la formación de los hijos prepáralos para que ellos también hagan un matrimonio hermoso como complemento a todo lo que acabo de decir métanse a mi canal de youtube y vean una cantidad de temas que están ahí sobre la formación de los hijos la fidelidad la entrega el diálogo el perdón tengo cápsulas pequeñas charlas grandes todo sirve para complementar termino deseándoles a todos ustedes que me están escuchando que vivan un matrimonio y una familia como Dios manda Dios los bendiga siempre oren mucho oren y oren como familia y como matrimonio porque hay cosas que son muy fácil decirlas pero hay que pedirle al Espíritu Santo sus dones continencia caridad castidad longa magnidad bondad todo lo que viene de Dios sabiduría don de consejo métanse a mi canal de Youtube y busquen el Espíritu Santo y ahí hablo de todo esto pídanselo diario al Señor que Dios los bendiga siempre